Carlos es maestro y ciego. Para enseñar geografía necesita mapas en relieve que recorre con las manos. El ciego solo ve lo que toca, solo puede ver lo que sus dos dedos, es decir, la longitud, la superficie del mapa que está viendo un ciego es la de los dos dedos. Estos mapas se elaboran mediante un proceso casi artesano, muy costoso de superposición y prensado de capas que implica varios días de trabajo. Un equipo de ingeniería cartográfica de la Universidad de Jaén ha desarrollado un software que reduce el tiempo y el coste de los mapas gracias a una impresora 3D. Con una serie de plantillas muy sencillitas ellos pueden montar la cartografía que quieran. Nosotros hasta ahora teníamos que crear una maqueta, manual todo, ahora lo vamos a hacer por medio de un ordenador y el proceso se va a cortar mucho más. El resultado, en unas pocas horas, es una maqueta o un plano tridimensional sobre el que guiar una exposición. Con este mapa yo puedo explicar a todos los niños de la clase, con el niño ciego, y me está sirviendo, no tengo que traer otro mapa para los niños que ven. El primer uso es educativo, pero la posibilidad de programar la aplicación para que los mapas táctiles sean más versátiles abre nuevas expectativas. Por ejemplo, nos puede imprimir la cara de tal manera que un invidente podía tener una especie de recuerdo de su familia en tres dimensiones. La ONCE pondrá esta tecnología, en breve, a disposición de sus asociados.